Pero si conocieras a mi primo Billy tan bien como yo, todo tendría sentido. ¿Esa... esa roca es tu primo Billy? ¡Lo sé! ¿Quién diría que somos familia haciendo yo tan atractivo? Pero eso sí, no es mi culpa que la madre naturaleza sea tan caprichosa. Deslumbrante, lo único que veo es un montón de rocas. Y lo peor de todo esto es que podrían ser mucho más si se aplicaran muy bien. Bien, como yo lo hice. Créeme, Hanasu, yo era como ellas. Pero en vez de pasar mi tiempo flotando por toda la galaxia y estrellándome contra las lunas, me sometí a mí mismo a una presión tremenda y a un tremendo, tremendísimo calor. Hasta que logré ser este espécimen espectacular que tienes hoy ante tus ojos. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy espectacular! ¿Estás seguro de que no te golpeaste muy fuerte la cabeza? ¡Ah, ah, ah! ¡Deja de hablarme así enfrente de ellos! ¡Estás avergonzándome! ¡Ah! ¡Primo Devon! ¡Vaya, vaya! ¡Tú y Billy son como uña y mugre!